es que uno no se cuida. Entonces, yo conocí el Evangelio en el 90, pero me retiré. Y lo único que hacía en el 2009 es orar, orar. Me acordé del Señor. Entonces sí me acordé de Él. Gloria a Dios, aleluya. Y yo la verdad no me podía parar. Yo me tenía que sostener de mi hermana, de mi esposa, de mi perdón, para poderme levantar porque la mera verdad no podía caminar porque estaba un hueso con hueso en los días. Y ya caminando era como un niño cuando dan los primeros pasos. Y así ya podía caminar. Entonces, cada vez que me levantaba a las cinco de la mañana, oraba y le decía, Señor, perdóname porque me olvidé de tu Evangelio, de tu palabra y así seguí. Entonces, yo estaba congregado en esta iglesia, como les digo, en el 90 y el año pasado pues mi esposa, pero por parte de mi cuñada Marielena comenzó a informarse que aquí estaban también personas con las que estábamos antes. el hermano Tony, el hermano José, la hermana, pues en noviembre comenzamos a venir y cuál fue la suerte que el pastor aquí presente el primer domingo, el segundo, no recuerdo, moró por mí, por mis rodillas. y el siguiente domingo era el día del pago, día de dar gracias por el desquilio y nos invitaron. Al convivio vinimos, también conocimos a un pastor que se llama Eric, que vive en Red City. El Señor le dio a él para sanar. Él oró por mí ahí en el convivio comiendo y dijo, hermano, Dios lo va a sanar. Y la verdad, hermanos, ahí en el convivio él oró, le dijo mi señora, ¿y puede orar por mi esposo, hermanos? Sí, ¿cómo no? Y mi esposa, mi cuñada, él y yo, ahí nos pusimos a orar, hermanos. Y la mera verdad, otro día, me pude levantar, hermanos. Gracias, Señor, gloria a Dios. Y quiero seguir en la palabra del Señor en el evangelio. Y darle las gracias al pastor. Y por ustedes, también por sus oraciones. Y la mera verdad, que el americano va a acordarse cada vez el día del pastor. Yo me voy a acordar ese día que el Señor les salvó. Y a Dios, y para mí es una gloria y honra por el Señor. Un aplauso aquí para el pastor. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.